Una información que preparamos acá en La Habana sobre cómo los cubanos ven el bloqueo y cuál ha sido la repercusión que ha tenido esta votación en las Naciones Unidas hoy. El mundo dice contundentemente no al bloqueo de Estados Unidos contra la isla. Para muchos estudiosos, esta política de Washington, más que acciones económicas, persigue eliminar el alma de la nación cubana. Y confío en la posibilidad de que la política norteamericana sufra una transición y transite hacia la era post bloqueo. Yo considero que Cuba está más preparada para la era post bloqueo que el propio gobierno de los Estados Unidos. La joven diputada Jennifer Bello asegura que el bloqueo de los Estados Unidos afecta el intercambio científico de estudiantes y profesores universitarios. Durante una audiencia parlamentaria denunció la ausencia de equipos en los talleres de educación especial y sostuvo que tales acciones clasifican como un acto de genocidio. Desde el 2007 más de 80 sitios web han sido bloqueados para nuestro país y que esto frena grandemente el propio desarrollo científico e investigativo de nuestros estudiantes, además de la propia búsqueda bibliográfica de actualidad en el mundo. La nueva resolución que exige al gobierno de los Estados Unidos poner fin a su política de bloqueo es interpretada por los cubanos como una clara señal del fracaso de quienes han pretendido aislar a la revolución cubana por más de cinco décadas. Incluso parlamentarios de los Estados Unidos, del Senado incluso de los Estados Unidos han dicho que este bloqueo no tiene sentido, que ya es hora de que rompan con esa absurda, sin embargo continúan prevaleciendo en los círculos de poder de los Estados Unidos intereses en contra del pueblo de Cuba. El mundo clama por el fin de una política hostil. Los cubanos esperan porque Estados Unidos acate el mandato de las Naciones Unidas y el bloqueo sea parte del pasado. Alian Fernández, Telesur, La Habana. Ya vieron ustedes, Tatiana y Abraham, lo que piensan los cubanos acerca del bloqueo que no tiene sentido y que debe cesar ya de inmediato. Yo quería resaltar el apoyo que ha tenido aquí en Cuba, las palabras del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y la invitación que le hacía al gobierno de los Estados Unidos de establecer un diálogo, de establecer una relación bajo el respeto para ambos países. Los cubanos acá, Adriana, Abraham y Tatiana esperan que haya sensatez en el gobierno de los Estados Unidos y de una vez por todas se acate lo que quiere que se haga la comunidad internacional, que es terminar el bloqueo. Fabiola, gracias por estas reacciones. Carina, gracias por la noticia. Buenas noches. Hasta pronto, compañeras. Muy buenas noches.